Se está llevando a cabo la tradicional partida del bolo por los padrinos. Si son dulces, si son dulces, también de nosotros para cada padrino. De niño, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Rápidamente, por allá, se está llevando a cabo lo tradicional. Dijimos si son dulces. Rápidamente, para allá, para allá, a la una, a las dos y a las tres. No se jalen de los cabellos, no manchen, no manchen. Rápidamente, no le agarren las patas, espérate. Muy bien, a la una, a las dos y a las tres. A ver, que la despertaba, sí. Bolo padrino, bolo padrino. Vamos con la descalabrada. Bueno, vayas a la otra, ya se acabó el bolo, no inventes ya. El aplauso, el aplauso para los padrinos, por favor, el aplauso, fuerte el aplauso. Sí, pues, ¿por qué tal para el bolo? Estaban todos parados. Lo que pasa, compadre, que tienen las manos ocupadas con el bolo, por eso no pueden aplaudir, ya se están guardando, no inventes. Claro que sí, claro que sí, se pusieron a mano aquí de la pechita a los padrinos con monedas y con dulces. Qué bueno, que bueno padrinos, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga. Que Dios los significa que Dios le gabe las bendiciones sobre el ayocado, no sea nada más pienso de la mentalidad sin dinero. Es pedir bendiciones. Sí. Y bueno, vamos a ir rápidamente con más.